Música Bueno Alicia, en primer lugar agradecemos agradecerte que hayas aceptado la invitación para poder conversar en esta iniciativa de esta red de cátedras de administración de la educación de universidades públicas nacionales, bueno con la intención de recuperar la palabra, recuperar los saberes que diferentes referentes a nivel nacional han ido aportando a lo que es el campo de la administración educacional. Así que bueno, en ese marco es que se genera esta charla y esta conversación. En primer lugar me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste la carrera de ciencias de la educación? ¿En qué universidad cursaste tus estudios? ¿En qué época? Bueno, en primer lugar agradecerte a vos también porque esta oportunidad me da, mejor dicho, esta es una oportunidad para recordar, para traer a la memoria muchas cuestiones que fueron muy importantes en la carrera, en la vida profesional de uno. Bueno, mira, yo creo que cuando me preguntas por qué elijo la carrera de ciencias de la educación, bueno creo que en mí tuvo mucha influencia la escuela secundaria donde yo me formé, que es la escuela normal superior doctor Agustín Garzón Agulla, que fue una escuela que en su momento, cuando se creó en la década del 40, fue una escuela de avanzada, se decía que era una escuela muy importante incluso en América Latina, ¿no? Por lo que proponía. Bueno, yo no estuve en la época de oro de esa escuela, que fue en la década del 40, pero sí estuve en la década de los 50, donde había desaparecido esa escuela tan particular que fue, pero quedó su recuerdo, que fue multiplicado por sus profesores, y eso creo que influyó mucho, la escuela en ese tiempo estuvo, bueno, Saúl Taborda estaba en el Instituto Pedagógico y la directora era Luz Vieira Méndez. Entonces, cuando yo entré, digo, yo entré en el último periodo del peronismo, la escuela se volvió muy autoritaria, pero esa leyenda o esa narrativa la tenían los profesores y la transmitían. Y después de ese periodo asumió María Burnichón, María Saleme de Burnichón, estuvo poco tiempo, pero ella marcó muchísimo la vida de la escuela y la vida personal, ¿no? En el sentido de que a ese autoritarismo le sucedió una escuela, yo digo, en otro lado, de puertas abiertas, donde eso cambió muchísimo la vida institucional, trajo el teatro en la escuela, se creó el centro de estudiantes. Entonces, empezamos a vivir otra escuela, para nosotros extrañísima, porque la escuela, la escuela era la que yo había vivido, esa escuela tremendamente autoritaria, etcétera, etcétera. Bueno, y en esa época hay dos o tres figuras también muy importantes, una es René Tretel de Fabián, que aunque parezca ahora una cosa muy rara, fue la primera vez que trabajamos en grupos, nos hizo trabajar el grupo, después que trabajábamos en grupos, nos reuníamos. El grupo además podía situarse en cualquier lugar físico de la escuela, pero luego volvíamos al aula y discutíamos lo que habíamos podido trabajar. Todo esto fue muy importante, muy importante. Estuvo Magalí Varela también en esos tiempos en la escuela. Muy importante para asumir esta vocación que yo creí que era, en ese momento, que era estudiar Ciencias de Educación. Por eso vine a la facultad, empecé la facultad antes de terminar el secundario, porque en aquel año la escuela era normal, nos recibíamos de maestra en el nivel medio, y en sexto año, yo cursé el primer año de la Facultad de Filosofía en la carrera de Ciencias de Educación. Ahí está un poco la elección, por explicarte, ¿no?, por qué elegí la carrera de Ciencias de Educación. Y estudiaste aquí, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba, exactamente. Bien, bien, bien. ¿Qué año era aproximadamente? Y fue el año 1959, ahí hice pocas materias, porque todavía estaba en secundaria, todavía estaba haciendo la escuela normal. Hice fundamentalmente introducción a la filosofía, que también marcó muchísimo. Adelmo Montenegro era el titular, lo digo en otro lugar también, nos hacía leer los textos de los autores, sin mediadores, de modo que todo eso nos puso así en una situación, digamos, de estudio intenso, de mucha conversación, porque éramos muy poquitos y podíamos conversar con el docente. Así, bueno, que todo eso fue marcando, digamos así, y subrayando mi elección, ¿no?, de la carrera. Bien, bien. Bueno, en función un poco de esto que venís planteando, ¿cómo recordás, cómo fueron tus inicios en la academia? Bueno, y tus primeras aproximaciones a lo que después se llama, bueno, el campo de la administración educacional, ¿no? Porque, digo, es un campo de las ciencias de la educación, o forma parte de las ciencias de la educación, pero bueno, fue como un campo que se fue conformando también. ¿Cómo fueron esos inicios, tanto académicos y, si no, también profesionales, no? Bueno, cuando yo fui estudiante, la materia se llamaba Administración, no me acuerdo, creo que se llamaba solo Administración de la Educación, y tenía una visión muy positivista, era algo, ¿cómo te diría? Era una materia completamente descriptiva, no tenía nada que ver con la política, era muy alejada, era una visión apolítica, crítica. Me acuerdo que teníamos que ver cómo estaba organizado el sistema educativo a través de los ministerios y las funciones que cumplían cada lugar en los ministerios, era más o menos el contenido de la carrera, así que era una cosa muy aburrida, muy descriptiva, de una mirada muy positivista. Y como estudiante yo me acerqué primero como ayudante en la materia pedagogía, en la asignatura de pedagogía, y ahí fui ayudante alumno, y luego más tarde en Historia de la Educación, y ahí estuve por un tiempo como adscripta en Historia de la Educación. De modo que él no estaba en mis, digamos así, en mis intereses muy próximos lo de la administración. Lo que ocurrió fue que en el año, durante la dictadura de Honganía, nos echaron a todos, y luego también en 1975. Cuando llega la democracia, todos los que habíamos sido expulsados nos reunimos y empezamos a discutir si había que volver, si había que aceptar lo que se nos ofrecía, de volver a la universidad, en qué condiciones y en qué cátedras. Y como en el interín yo había sido maestra, fui maestra de la primaria, fui docente en la secundaria, y fui también vicidirectora de una escuela primaria, y también vicidirectora de una escuela secundaria. Entonces, como que todo el mundo decía, bueno, que el haber tenido la experiencia de transitar en el sistema, me podría dar elementos, me podría dar instrumentos para presentarme en la cátedra de Administración Educacional. Y por eso lo hice. Por eso lo hice, rendí concurso en el año 85, gané el concurso, y ahí empezó realmente este tránsito por esta materia. Bien. Y ahí, en esos primeros tiempos, con la recuperación de la democracia y tu primer concurso en la cátedra de Administración, ¿cómo fueron, cómo recordás, cómo fueron las vinculaciones que empezó a tener la asignatura, la materia de Administración Educacional, en relación a tu desarrollo con la docencia, con la investigación, con la extensión, ¿qué vínculos podés recordar y cuál fue un poco el camino que fuiste realizando, teniendo en cuenta un poco esas funciones principales de la universidad, ¿no? Como son la docencia, la extensión y la investigación. Yo tengo la impresión de que los años 80 fueron los años del cambio en los contenidos y de la renovación bibliográfica. Fueron épocas donde hubo cantidad de lecturas nuevas, porque nunca habíamos tenido acceso. Entonces fue una renovación permanente del programa y de la bibliografía. Situo los 80 como ese espacio donde se renovó la orientación de la materia, se hizo una materia muy ligada, por un lado, a la sociología política y a la pedagogía, es decir, no queríamos salirnos de que era una materia que estudiaba los problemas educativos en el contexto de una administración o de un gobierno, pero sin perder de vista que éramos dentro de una carrera de ciencias de la educación. Me parece que la palabra administración inmediatamente la discutimos. Hay una tarea permanente con el equipo que se formó, ¿no? Que se fueron renovando, pero siempre hubo equipo trabajando. Primero el concepto de administración. ¿Administrar qué? ¿Administrar la educación? Eso es un problema del Estado en nuestra sociedad, del Estado democrático. O sea, había que estudiar la macropolítica y concomitantemente las políticas educativas que emanaban del Estado. O sea, sea de las leyes, por un lado, pero por otro lado, del poder ejecutivo que tenía elementos para poner en acción lo que se promulgaba como leyes. Entonces, la sociología política, por un lado, fue una entrada bibliográfica muy importante. Y dentro de la sociología política, me acuerdo a las lecturas de Popkewitz, estudiamos el estructuralismo, estudiamos Bourdieu, estudiamos el estructuralismo, pero también el desarrollo que tuvo el estructuralismo, ¿no? Desde, digamos, poner su mirada exclusivamente en la reproducción hasta entrar también en la posibilidad de los cambios a partir de los sujetos, etcétera, etcétera. Es decir, que eso fue una renovación bibliográfica muy importante con bibliografía de autores argentinos, mucha bibliografía de autores argentinos y de autores también como Popkewitz, como Bourdieu, me acuerdo de los autores españoles, que en ese momento entró mucha bibliografía también de los autores españoles. Entonces, ahí me da, de lo que yo recuerdo, me parece que fue un trabajo intenso en la docencia, poniendo el eje en el programa, en los contenidos y en la bibliografía, y en la renovación bibliográfica y, por supuesto, en la concepción, ¿no? Desde una mirada que vinculaba, digamos así, las políticas con la historia, con los momentos en que se desarrollaban esas políticas. O sea, una mirada que tenía que ver con la historia, con la sociología, con las políticas y con la escuela, ¿no? Creo que ahí fue importante el trabajo de dos de los integrantes de la cátedra que trabajaron mucho desde el punto de vista teórico el concepto de mesonivel de análisis. Entendiendo por mesonivel de análisis este juego permanente que existe entre lo que nosotros denominamos las macropolíticas, expresadas fundamentalmente en sus leyes, en las leyes educativas, que a su vez son, por un lado, leyes que tienen que ver con discursos, con intencionalidades, o sea, los sentidos de los discursos y con acciones concretas. Y al mismo tiempo, como todo eso se hace, digamos, se vive en la escuela. O sea, cómo se reformula, cómo llega todo lo que se formula desde el Estado y cómo se reformula en la escuela a través de los distintos sentidos, expectativas, intereses, resistencias que tienen los sujetos en las escuelas. Entonces, en esto, el mesonivel de análisis nos hacía ver que, por un lado, había que analizar las micropolíticas que sucedían en los espacios donde se formulaban las leyes y cómo esto llegaba a la vida de las escuelas y cómo se vivía en la vida de las escuelas. Por supuesto que la primera parte no fue tarea de leer. Bueno, quiero decir, a ver, para hacer más, para resumir o sintetizar, así como en los 80 se puso todo el peso en la renovación bibliográfica y de contenido, la investigación empezó a desarrollarse en los 90. En los 90 se empezó a desarrollar y se empezó a desarrollar teniendo en cuenta este marco que acabo de describir, no sé si demasiado bien, pero que fue un poco la intención nuestra, ¿no? O sea, por un lado, insisto, revisar la formulación de las políticas, el sentido que tenían esas, las intenciones, los sentidos, las acciones, y luego mirar en la escuela, y ahí entra muy fuerte la tarea dentro de la indagación o la investigación en la escuela, cuánto de lo que venía de la macropolítica llegaba a las escuelas, cómo se vivía esa innovación, cómo se resistía, cómo se reformulaba. Y todo esto ligado, por supuesto, estrechamente al momento político. No fue lo mismo la reforma de los 90 que lo que luego vino con, en el caso de Córdoba, que era lo que nosotros estudiamos, con lo que vino con el gobierno de De la Sota, con el gobierno de Schiaretti. Es decir, la reforma de los 90 nos llevó mucho trabajo investigativo, porque ahí sí estuvimos muy atentos a lo que estaba sucediendo en cuanto fue una reforma estructural que tuvo muchísimo impacto, impacto en la estructura general del sistema y en lo que significó como políticas de descentralización, por un lado, en el sentido de que las provincias tuvieron que asumir el costo de las infraestructuras y de los sueldos y mientras en el gobierno nacional se recentralizaba la capacitación, los insumos didácticos. Bueno, todo este movimiento nos llevó a nosotros a investigarlo, a investigarlo muy, digamos, focalmente en la provincia de Córdoba. Y en ese sentido quiero recordar que la Cátedra organizó en el año 1993 un coloquio nacional que se llamó justamente a 10 años de la reforma o de la Ley Federal de Educación que dio lugar a la reforma de los años 90, educación para todos, entre signos de pregunta. Ese momento en el año 93 fue momento muy, muy importante para la Cátedra porque vinieron... Perdón, Alicia, me parece que fue en el año 2003 porque era 10 años de la Ley Federal que fue de 1993. Entonces, ¿qué es ese coloquio? Y fue con un balance. El coloquio se convirtió en un balance de la ley porque estuvieron presentes casi todas las universidades nacionales. De eso sacamos una publicación y eso alimentó a nosotros lo que luego prosiguió que fue la Ley Nacional del 2006 que volvió a modificar la estructura del sistema y eso volvió a ponernos a nosotros en, digamos, en la tarea de volver a mirar qué estaba pasando en las escuelas después de la reforma del 90 y a partir de la Ley Nacional del 2006. Bien, bien. No sé si contesto todo. No, está muy claro. Digo, me parece muy interesante esto que planteas que, digo, lo que fue sucediendo en toda la década de los 90 y quizás los primeros años ya del siglo XXI en realidad fueron decisiones en términos de educación que afectaron efectivamente a lo que es el gobierno y la administración. O sea que efectivamente, digo, el campo de la administración educacional se fue interpelando y nutriendo con una reflexión en vivo sobre lo que efectivamente estaba sucediendo. Me quedé pensando qué articulaciones se pudieron ir haciendo en los 90 y quizás más adelante también en relación al campo de la administración de la educación y la extensión porque sé que también ahí hubo desarrollos interesantes programas, proyectos que tenían que ver también con toda esta investigación que vos fuiste describiendo, ¿no? Este conocimiento que se venía produciendo en la investigación. Me parece que hay un paso muy importante, yo lo considero así, este paso que dio la cátedra o el campo de la administración articulando lo macro con lo micro, ¿no? Al articular lo macro con lo micro, esto nos dio esta posibilidad de entrar a la escuela como no habíamos entrado antes, ¿no? Y tener esta mirada más antropológica sobre lo que estaba pasando. Y esto nos llevó a hacernos muchas preguntas sobre la formación docente. Esta pregunta sobre la formación docente nos lleva más tarde a pensar cómo podemos acercar la universidad a los institutos de formación docente. Y este acercamiento lo intentamos lograr, lo efectivizamos a través de los que se llamaron los postítulos. Es decir, la universidad fue la primera que en Córdoba organizó la carrera de postítulos donde maestros recibidos en los IFD podían seguir formándose en la universidad. Esto más tarde tuvimos que acordar con la provincia. La provincia consideraba que la provincia debía ser el lugar de desarrollar estos postítulos porque la universidad tenía los posgrados. Bueno, esto fue una negociación un poco larga, difícil, porque, bueno, porque los postítulos los habíamos inventado nosotros, ¿no? Pero, bueno, llegamos a la conclusión de que era válida hacer esto, esto de que los postítulos estuvieran de alguna manera radicados en la provincia y los posgrados en la universidad. Pero entonces apareció otra idea que nos pareció interesante, que fue armar una licenciatura de articulación. ¿Qué es la licenciatura de articulación? Es la posibilidad de que los maestros puedan licenciarse en ciencias de la educación haciendo trayectos diferenciados según los trayectos anteriores que ellos hubieran cursado. Entonces, alguien que cursó un profesorado de matemática cursaba ciertas materias, pero no otras. O alguien que hubiera cursado un profesorado de psicología. De psicología creo que es mejor el ejemplo. Hacía un recorrido que no necesariamente abarcaba las materias psicológicas. Bueno, entonces fuimos armando esto, pero además podían entrar maestros, maestros, no solamente profesores, sino maestros a hacer la carrera. Entonces esto fue muy lindo, me parecía a mí, fue muy rico, porque junto con los jóvenes que elegían la carrera, estaban maestros y profesores que estaban en el campo trabajando ya como maestros y profesores. Entonces, de alguna manera la realidad de la escuela, de la cotidianeidad de la escuela, también se hizo presente en las aulas de la universidad. Bien, bien, bien. Y ahora, volviendo un poco a lo que implicó la conformación del campo, de la administración educacional, con todo esto que vos venís planteando, quiénes fueron, digo, porque sos una referente en el campo de la administración educacional a nivel nacional, quiénes fueron tus interlocutores, tus interlocutoras, con quienes conversabas, con quienes te encontraste, con quienes dialogabas, para empezar a darle cierta intensidad a este campo, darle contenido, ¿no?, darle un espesor, que es lo que, bueno, de alguna manera va teniendo. Yo diría que lo que más dialogué fue siempre con el equipo que formábamos, ¿no? Éramos, eso fue lo primero. Un referente importante para mí fue Justa Espeleta. Justa Espeleta fue como que abrió muchísimo el campo. Ella me invitó a un seminario en México. Ahí nos encontramos con Alfredo Furlan, Eduardo Remedi. presentamos todos ponencias y esta mirada que tenía que ver con salir de los marcos más macro, de las políticas, del poder, y volver a mirar a los sujetos, ya sea en el escenario de la hechura de las políticas, aunque nosotros como investigación quizás no pudimos indagar eso, pero, insisto, desde mirar las subjetividades y los intereses y las resistencias y las maneras de ver las políticas desde el propio lugar donde se hacen las políticas y llegar a la escuela, ¿no?, a los sujetos que la viven cotidianamente. La cotidianidad de la escuela a través de, digamos, autores como Elsie Rockwell y Justa Espeleta, Alfredo Furlan, para mí fueron muy importantes. En el plano, si vos querés, casi son argentinos, pero estaban radicados en México. Y en el plano nacional, en el plano, bueno, Cecilia Braslaki fue muy importante en su momento, Guillermina Tiramonti también nos habló mucho de cómo estaba estructurado el sistema y de la crisis del sistema educativo en ese momento. Entre las compañeras más cercanas tengo que hablar de Gloria Edelstein, de Adela Coria, que también entraban desde otra materia, aplicando fundamentalmente, teniendo en cuenta una visión antropológica, entraban también a mirar las prácticas en la vida cotidiana de las escuelas. Y ahí también, coincidiendo con la recuperación de la democracia y eso, se comienzan a instalar también unos encuentros cada año, cada dos años, que se reunía a una red de cátedras vinculadas a lo que era la política educacional, la administración educacional, la economía de la educación. O sea, ahí también se fue produciendo un encuentro también de referentes y de cátedras, ¿no? Ese era un espacio donde se podía encontrar uno con colegas. Recuerdo alguna vez que hemos compartido, que hemos ido a la universidad, nos hemos encontrado con Cantero, con el profesor Cantero. Bueno, ahí estaba por nombrar a Germán Cantero, que sí, efectivamente, en esas reuniones fueron muy importantes. Hubo una que se llamó el Grupo Montevideo, donde nos reuníamos también con gente de Brasil, de Uruguay y Argentina. Y ahí también había, bueno, exposiciones de los trabajos y muchos de esos trabajos también alimentarán nuevo nuestra materia, nuestra materia, ¿no? Bueno, vos sos un resultado de esto, ¿no? Porque tu vinculación con gente de Brasil. Y la otra cosa que también me interesa decir, cómo estando vos en la cátedra de administración en este momento, estás trabajando cuestiones que nosotros no trabajamos, ¿no? Tiempo y espacio en la escuela, dentro de lo que es la cotidianeidad escolar, ¿no? Son derivaciones que tuvieron ese proceso, ¿no? De empezar desde las miradas más macro hasta entrar en la escuela, ¿no? Esto me parece que es como un proceso de todos estos años, ¿no? Exacto, exacto. Digo, un poco el objetivo también de la charla era eso, como poder ir identificando un campo de conocimientos y de saberes que se va conformando, que sigue conformándose en realidad, no es que esté cerrado ni ha alcanzado su totalidad, sino que en realidad es algo que se va desarrollando. Y, no, me interesaba, digo, quizás también ya para ir cerrando, me interesaba ver en esta línea de, digo, me parece que un momento fundante porque fue un punto de inflexión que vos señalaste muy bien, fue la década de los 80 y la recuperación de la democracia y cómo, desde dónde abordar este campo, ¿no? Como dejar de lado un campo muy formal, muy vinculado al organigrama, a las funciones, ¿no? Y, bueno, incorporar otro tipo de miradas y lecturas. Digo, en ese recorrido que vos tenés con tu trayectoria, ¿no? En estos últimos 40 años, ¿no? Desde la recuperación a la democracia a esta altura, ¿qué líneas de continuidades vos ves o qué rupturas se han ido produciendo en la conformación de la discusión en torno a lo que es la administración de la educación? Vos algunas cuestiones ya fuiste señalando, pero, bueno, sería la posibilidad de, si se te ocurre, o querés señalar a alguna otra arista que no la mencionaste o que te parece que sería interesante, bueno, es la invitación a eso. Yo reforzaría, la primera ruptura fuerte fue con la vieja cátedra de administración, ¿no? Como vos lo dijiste, descriptiva, formalista, positivista, sí, era, digamos, una cuestión muy formalista, muy formal, donde no había ninguna relación ni con la política, ni con las crisis, ni con el contexto social. La segunda, por supuesto, con la democracia, ¿no? Cuando llega la democracia es una necesidad de cambiar esa bibliografía, de comenzar algo nuevo, muy relacionado con los contextos que antes no ocurrían, muy relacionado con los contextos, muy relacionado con las políticas. Y un tercer momento muy importante fueron los 90, por la reforma, lo que significó la reforma educacional en Argentina y lo que significó en Córdoba. Y otro momento interesante es la posreforma, ¿no? Cuando aparece la Ley de Educación Nacional y comienzan a haber otros proyectos. Y ahí sí, por ejemplo, la cátedra estudió bastante algún proyecto en Córdoba. Porque, a ver, hay algo que no dije, que me parece que nosotros como cátedra nos abocamos bastante al estudio de la escuela secundaria, más que de la escuela primaria, no, de la escuela secundaria. Y dentro de la escuela secundaria también vimos algunos proyectos que fueron cordobeses, en el sentido que se hicieron en Córdoba. En esto de rescatar a estos chicos de la secundaria que desertaban o que nunca habían ido a la secundaria, fue esto del programa de integración... Inclusión y terminalidad. Y terminalidad de la escuela secundaria, los llamados PIT. Y ahí también una parte del equipo hizo una investigación sobre esa experiencia en Córdoba. Bueno, además se trabajaron mucho en la... Bueno, digamos, esto es como cuatro momentos muy importantes de la cátedra, ¿no? Me parece que marcaron, marcaron intereses. Y yo marcaría otro más, que es el que estás llevando vos adelante, de buscar elementos constitutivos de la realidad cotidiana que no se abarcaron antes, ¿no? Los tiempos y los espacios me parece que es algo que tiene una importancia muy interesante, ¿no? En cómo se vive eso en la cotidianidad escolar, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, digo, ahí hay algo, una impronta que implica y le da como cierta identidad a la cátedra, que fue este intento por construir una mirada teórica y analítica relacional, que es lo que vos fuiste planteando, ¿no? Exactamente. Esa idea relacional entre lo macro, lo micro, entre lo global, entre lo local, entre la política y la vida cotidiana de las instituciones. Y eso fue algo que no es... Eso, la percepción que yo tengo es que eso fue algo construido, que fue un gran aporte que vos, que vos como cabeza de equipo, fuiste haciendo en relación a esa dirección. Yo tengo la sensación de que fuimos todos, ¿no? Los integrantes. Porque uno trabajaba más la escuela, otro trabajaba más las macropolíticas. Luego, este concepto del mesonivel que es relacional, que es lo que vos decís, es un concepto puramente relacional, que no se queda en interpretar las mediaciones. O no, si quiere... A ver, es relacional e interpretativo. Porque no se trata de describir lo que la provincia hace en relación a la nación, o sea, las mediaciones provinciales, y lo que las escuelas hacen en relación a la provincia. Sí, pero también tiene que ver no solamente cómo lo hacen, sino cómo se interpreta lo que hacen. Eso me parece que es la palabra interpretación. Porque yo puedo describir, por ejemplo, que en una escuela se resiste lo que el ministerio está bajando como política, pero no lo estoy interpretando. Una cosa es describirlo y otra cosa es interpretarlo. Entonces, me parece que la cátedra hizo un esfuerzo por llegar a la interpretación de estas cosas, ¿no? Bien, bien. Bueno, me parece que hemos hecho un recorrido, no sé si hay algo más que querés agregar. Uy, tantas cosas. Uno nunca queda satisfecha de lo que dice, me parece que dejó cosas, pero bueno. Me parece que... No, es lo que se pudo hacer en este ratito. No, por supuesto. Bueno, yo agradecerte, la verdad que esto va a ser seguramente un material muy valioso, para que podamos compartirlo. Como te dije, la idea es poder hacer entrevistas a diferentes referentes del campo de la administración educacional. Así que, bueno, muy agradecida por este tiempo y por esta charla y esta reflexión compartida que hemos tenido. Bueno, yo siempre te agradezco a vos porque recordar hacer un repaso de la vida siempre es bueno. Con las cosas buenas y las cosas no tan buenas que uno puede encontrar en eso, ¿no? Dale, muchísimas gracias, Ale. Gracias. 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 Gracias.